Las indisciplinas en el Guadalajara durante la gestión de Ricardo Pelás como director deportivo han sido una constante y entre las más importantes están la de Cristian Calderón, quien se aventó un palomazo en las fiestas patronales de un pueblo cercano a la Perla Tapatía luego de que su equipo había perdido un encuentro en la liga, lo cual le dejó una multa económica y prometió no volver a hacerlo. Hoy en día se ha comportado a la altura en cuestión extracancha. Hace unos meses Uriel Antón y Alexis Vega subieron a redes sociales imágenes donde se les veía cantando durante el festejo del brujo por su cumpleaños e ingiriendo bebidas alcohólicas. Esto les dejó además de ser castigados para el encuentro ante el Toluca, no ser convocados una fuerte multa económica. Por otra parte, Eduardo López se dejó ver en una fiesta cuando la orden de la directiva fue aprecisa, que durante la pandemia no estuvieran en lugares concurridos y con personas ajenas a su entorno. Violó el protocolo de salud y esto le generó una multa económica. Pero el más reciente capítulo se dio el pasado fin de semana, cuando se destapó que Dieter Villalpando tenía una demanda legal con acusaciones graves en su contra, motivo por el cual fue separado del equipo hasta que se defina su tema legal. Quienes anduvieron con Villalpando en ese evento, fiesta borrachera, también fueron sancionados. De entrada, no fueron elegibles para enfrentar a Pumas y en este inicio de trabajos en la semana, estuvieron entrenando por separado del equipo en las instalaciones de Verde Valle. Alex Ramírez, Azteca Deportes.